Es caer en un rotundo gancho, hablar de libre comercio, de arroz y de productos dominicanos como el aluminio y el acero que ahora están luchando por entrar al mercado norteamericano sin aranceles, aunque más propio sería decir que están haciendo el trámite burocrático para que se les quite desde ya los aranceles a partir del año 2015. ¿Y por qué es un gancho todo esto? Miren, aquí estuvieron recientemente unos congresistas norteamericanos que hicieron una declaración pública en la cual reconocían que el presidente Luis Abinader, como presidente de República Dominicana, tenía pleno derecho a atrasar la política migratoria de República Dominicana y a defender nuestras fronteras. Y en esa misma línea luego tenemos o nos enteramos de que Adriano Espaillat, por ejemplo, en Estados Unidos está ayudándonos en ese proceso para que el acero y el aluminio dominicano entre sin pago de aranceles como corresponde en el DRCAPTA en el año o a partir del año 2025. ¿Qué les lleva a ustedes a pensar todo esto que he dicho? Bueno, lo que se está es preparando el terreno para que aceptemos sin ton ni son la entrada del arroz norteamericano a República Dominicana a partir del año 2025. Recuerden que yo soy un abanderado del libre comercio. Recuerden que soy capitalista, que no quiero saber para nada ni del socialismo ni del comunismo ni de más hierbas aromáticas. ¿Por dónde voy yo? Los arroceros norteamericanos tienen un interés económico de vender su arroz a República Dominicana y otros países del Caribe. De hecho, bien les haría que la vecina nación y nosotros nos fusionemos porque así su mercado no sería de 11, 12 millones, sino de casi 30 millones de consumidores, aunque habría que cuestionarse sobre el poder adquisitivo de los millones de consumidores que están del otro lado. Pero, amén. Entonces, ellos quieren vender arroz. Pero, el gobierno de Estados Unidos tiene otro interés a la hora de luchar o velar porque se cumpla ese pacto y es un interés político o geopolítico, geostratégico como se le dice. Los agricultores norteamericanos quieren venderle arroz a República Dominicana. Bien, eso lo comprendemos. Pero lo que nadie está viendo aquí es que el mismo país que en un conflicto como el que tuvo con Rusia decidió congelarle fondos ascendentes a 600 mil millones de dólares en bancos extranjeros al gobierno ruso sobre la base de una disputa que tenía con ese país, es el mismo país que en cualquier momento, si llegó a tocar esa tecla, si llegó a hacer eso, hará cosas en esa misma línea de cara a cualquier país que tenga un desacuerdo geoestratégico con ellos. Por ejemplo, República Dominicana, si pasa a depender del arroz norteamericano, ahí el gobierno de ese país no va a ver un negocio, no. Va a ver la posibilidad de doblegarnos, va a ver la posibilidad de que ejecutemos su voluntad porque ante cualquier desacuerdo lo único que hará será utilizar esa tecla. ¿Haciendo qué? Bueno, diciéndole a todas las empresas arroceras que dicho sea de paso reciben subvenciones del gobierno norteamericano para su actividad que serán sancionadas si le venden arroz a República Dominicana. Como de hecho ya ocurrió con el azúcar de nosotros. Nos salvó que el Central Romana es una empresa de capital privado que sus principales accionistas, por cierto, son norteamericanos. Por eso digo, los arroceros quieren vender arroz, los gringos. Ahora, su gobierno lo que quiere es que eso se consume porque sabrá entonces que perderemos nuestra autonomía alimentaria que pasará a depender en gran medida de ellos. Y es por eso que quieren que se concretice ese acuerdo del libre comercio que será libre comercio para quienes producen. Pero en el momento que este país es afine, ellos dejarán de venderle a República Dominicana porque su gobierno se lo va a prohibir. Y una muestra de eso es lo que está pasando recientemente con TikTok. ¿Cómo el gobierno norteamericano está utilizando el aspecto económico en el ámbito de lo político? Por eso es que es estúpido que pretendamos ceder por el hecho de que a República Dominicana le van a quitar los aranceles al aluminio y al acero. Como que en este país se come aluminio y acero. O como que con ese canje todo va a quedar bien. No, es un gancho, es una trampa. Y si caemos en la misma, literalmente hablando, se dará aquello de nos, jota, 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 ¿saben ustedes? No. En fin. Entonces, ese es el gancho, señores, en el cual no podemos caer. Ese es el gancho en el cual no podemos caer. A no ser, y esto es dudoso, que el gobierno dominicano se comprometa de alguna manera a implementar políticas que protejan al productor local. Pero si eso se hace, me temo que igual el fracaso estará. Porque esas ayudas, subvenciones o maniobras se van a politizar. Y solo un grupito de agricultores, arroceros, amigos o allegados al partido son los que sacarán beneficio. Como siempre antes, no tiene por qué cambiar ahora. La Quinta Pata La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencias, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Ya te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Una reciente encuesta dice que el presidente Luis Sabinader tiene un 48% y que el presidente o el expresidente Leonel Fernández tiene un 24%. Colocan en un tercer lugar a Abel Martínez. Yo creo que esta guerra de encuestas dice mucho de nuestro nivel de inteligencia, porque es imposible que una encuesta diga que el presidente tiene 44%, otra diga que él tiene 50%, otra diga que él tiene 30 y pico, otra diga que él tiene 28% y así sucesivamente. Y usted no se diga, un momento, ¿pero qué está pasando aquí? No puede ser que la diferencia de números entre una encuesta y otra sea tanta. Y aún así la gente sigue viendo las encuestas, la gente literalmente hablando sigue creyendo las encuestas, ignorando que las mismas no son más que mecanismos para crear una nueva realidad, alterando la existente. Oiga bien, las encuestas no son más que un mecanismo de creación de una nueva realidad, alterando la que ya existe. Una encuesta es un libreto. Incluso existen mecanismos para manipular a las personas e inducirlas a dar o emitir una postura X. Y todo eso se confecciona a priori en una encuesta. Pero también hay mecanismos que no son ya para manipular a la gente, sino que son para manipular los números en sí en función de a dónde se va a hacer la encuesta, el tipo de público y lo que se oculta de ese perfil, incluso al cliente. Un desastre, señores. Por lo tanto, es hora ya de que usted deje de creer en las encuestas. Hay unas cuantas firmas encuestadoras que hacen un trabajo decente, pero son firmas de emprendedores, firmas de mercadólogos dominicanos que cobran su dinero, hacen su encuesta, te dan el resultado y se van por ahí. No tienen que estar trabajando con maquillar una encuesta, procurando instaurar una nueva realidad. Ese es el auténtico negocio de las encuestas hoy día. Influenciar en la opinión pública. Lo que realmente pasa, el número auténtico, se lo quedará el cliente, el que paga. Y ese número, a no ser que sea favorable, no sale a la opinión pública. No sale. Entonces, señores, dejen de creer en las encuestas. No pierdan ya su tiempo meditando, reflexionando sobre los números que dio tal o cual encuesta. Porque contra la seguridad, en el 90% de los casos serán números falsos. Se pretende manipular al electorado con las encuestas. Y eso yo no lo veo moral, no lo veo ético, aunque se haga. Pero caramba, ¿qué más da? Es el juego de poder. Hay 800 mil, 900 mil millones de pesos por año que manejar. Hay nuevos ricos que están en la colá. Entonces, no crean en las encuestas. No dejen que tan fácilmente se les manipule, se les utilice, se les vea la cara de idiotas. Y miren si esto es efectivo. Que total, el día de las elecciones la gente vota. La gente vota y la realidad es la que habla. Esa es la verdad de las encuestas. Son mecanismos de manipulación. Son mecanismos creados, confeccionados, estructurados para crear una nueva realidad. Deformando, adulterando, ultrajando la realidad que ya existe. Que por cierto, es la que usted vive. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrica, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento. Extractor Profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!